En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Trabajando con las manos arriba Trabajando el movimiento a cintura No te canse por el ritmo a la vida Zumba, baila, baila sin cintura Lo que solo es una más pesima Pégate y zumba con el movimiento de cadera Zumba, sube la adrenalina Zumba, pa' que baile la carona En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos sacudiendo No sé lo que está pasando Pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, 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 zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento El triunfo temeramiento 1, 2, 1, 3, 1 2, 1, 2, 1, 3, 1 1, 2, 1, 3, 1 1, 2, 1, 2, 1, 3 loads Toco el blanco con las manos arriba Dando el movimiento a esas fuerzas Nos internet se pone el ritmo de la vida Zumba ve la minera sin c maioria Zumba y yo me la solidaria